Compadre, toqueme esa que me pone a beber Para la linda María José, el amor de su papá, como te quiere Quisiera verte, expresaré mi amor Y en un verso, brindarte el corazón Me pongo triste, al no escuchar en tu voz Será tu rostro, el que me enamoró Y no he podido contener el llanto Pasan las horas, todavía no me hallo Ay, ¿qué será de mí? Acarizarte te vivo pensando Quiero decirte que te estoy amando Y que vivo es por ti Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera, sol, brindaré yo a ti para amarte Y será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera, sol, brindaré yo a ti para amarte Tus ojos y tu amor, tus ojos y tu amor Tus ojos y tu fe no me dormían Tu cuerpo es de admirar y me fascinan Sin ti yo no hay una noche, no hay una vida Ahora seré feliz Será tu amor, y será tu amor La luz que alumbré a mi corazón Primavera, sol, brindaré yo a ti para amarte Tócale bonito a mi compadre J.B., escúchale Esa es la que te gusta Esa es la que te gusta Será hasta un sueño Será hasta un sueño que te perdí y que en verdad ya no te tengo Cuanto quisiera cerrar mis ojos y empezar de nuevo Será imposible un día olvidar aquel romance apasionado Será imposible un día decirte que por fin ya no te amo Lo dudo mucho, lo dudo mucho mejor Es como ver un pez del mar poder volar Y aunque te deje de amar es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a creer, también enséñame a olvidar esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo y a quien quiero Para mi amiga de siempre Daisy Guerrero, salúdame a ti Oye Martín Camargo Esto suena en Burcalipa, mi hermano Carlitos García Carlitos García ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!